Inecuación 2 por x cubo más x cuadrado más x mayor que x cuarta menos 3. Muy bien, esto es muy fácil. Primero multiplico. Todo es ponerse. Usted se pone, lo hace. Que no se pone, no lo hace. Vamos a hacerlo como tu maestra, que ha pasado esto aquí, pero es que a mí no me gusta el menos. ¿Qué le vamos a hacer? No, ya no. Ahora ya... Espera un momento. No me gusta como lo ha hecho tu maestra. Me gusta tan poco que lo voy a cambiar. Si paso todo eso para allá, queda x cuarta menos 2x cubo menos 2x cuadrado menos 2x menos 3 menor que 0. Rufino. Rufino, Rufino, Rufino. Con el 1 no salía, ¿no? Con el 1, sí. O con el menos 1. 1 menos 1 menos 3, 3. 1 menos 1 menos 3, 3. Y luego saldría con el 3, ¿no? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Me queda. x más 1, porque es x menos menos 1. Por x menos 3. Y ahora, ¿cómo factorizo esto? Esto es x cuadrado más 1. No se puede factorizar, ¿vale? Muy importante. Esto tiene que ser menor que 0. Vamos a hacerlo con su tabla. Esto no influye. ¿Por qué esto no influye? No, porque siempre es positivo. Siempre es positivo. Entonces, fíjese que tendremos que poner en los intervalos menos 1 y 3. No 1 y menos 3. Los opuestos. Los intervalos serían desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos 1 hasta 3. Y desde 3 hasta más infinito. Entonces, las cámaras y no hay 1. Sí. Pero es que no se tiene que aprender las cosas mecánicamente. Todo esto tiene una razón. Los profesores intentan enseñar las tablas estas para ahorrar tiempo, pero sin que deje de entenderse. Pero si lo deja de entender, si lo quiere aplicar mecánicamente, no mola. Como este siempre es positivo, es que ni lo pongo. A ver, es... Esto es... Esto es... Negativo... Positivo... 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 Y esto es... Negativo... Negativo... Positivo... Como tengo que multiplicar, sería menos por menos, más. Más por menos, menos. Más por más, más. Y como son los negativos, el único intervalo que valdría sería este. Yo lo dudo mucho. Lo siento mucho, pero mi método es mucho mejor. Porque soy informático. Soy algorítmico. Y los matemáticos son matemáticos.